De la White House, un negocio Best team, FTC Squad, Barrio San Alejo Me parto la ciencia, agarro la piel y el papel Tapando goteras que del techo caen De la Casa Blanca Wipe y mandale play Estos son los que te amansan rap on the crown phosphate Every days, every days, líricas del barrio para usted Y si no sos de mi bando mejor que Cortés A quien estás imitando no te queda bien En la calle aprendí lo que tenía que saber Era un niño, con lata en la mano Corriendo por la ley, salía de casa Un beso a mi madre de mi no te preocupes Que en la calle sé cuidarme Y le agradezco con mi vida Que por ella nunca pase hambre Hace tiempo somos grandes Esto lo hago por la familia o se me hierve la sangre Tildo un trago al piso y humo al aire Prohibido olvidarme que de arriba me cuida un ángel Y me quiere ver brillar Prohibido olvidar que de arriba me cuida un ángel Y me quiere ver brillar Dame el ritmo Dame el ritmo La pasábamos de mal en peor Trabajando bajo el sol 40 grados de calor Soñando poco noche de intoxicación Si no valora lo que tienes mejor déjalo Déjalo Eh, eh, déjalo Si no valora lo que tienes mejor déjalo Sí Déjalo Agh Brad Brad my nigga zonan cara Gracias.